Patricia Arache. Gracias, mi querido Domingo Paez. Muy buenos días, tengan todos distinguidos oyentes. Doctor Ricardo Nieves, nuestro abrazo. Don Fafa Taveras, Francis, nuestra Jessy, te esperamos, querida. Un abrazo donde quiera que estés. Los IES, por supuesto, Isidro, Ismael, y nuestra queridísima Gloribel, que ha sido una designada excelente. Aquí estamos todos nosotros para compartir con ustedes nuestra producción y, por supuesto, para escucharlos, para seguir dando respuesta a las inquietudes que ustedes nos tratan, tanto vía telefónica como a través de las plataformas virtuales que utilizamos, tanto las institucionales como las personales. En este 6 de agosto, viernes del año 2021, me quiero referir a un tema que ha comenzado a causar mucho dolor de cabeza. Miren, yo no estoy descubriendo a América, ni a Europa, ni a Oriente, cuando digo que el mundo ha cambiado de manera exponencial, como decimos ahora, a partir de la incidencia del coronavirus que ha generado el COVID-19 y que ha hecho que el mundo o se acelere en algunos aspectos o se tenga que, haya tenido que desacelerarse en otros. En la República Dominicana hemos vivido momentos de mucha angustia, pero también debemos decir que hemos tenido autoridades que han hecho frente con mucha responsabilidad a las consecuencias que se han derivado del COVID-19. Consecuencias que tocan no solo el aspecto sanitario del que ya todos conocemos la incidencia, tanto por la cantidad de personas fallecidas por COVID-19, como por los elementos y las secuelas que todo esto ha venido provocando. La economía de la República Dominicana ha salido airosa, si se quiere, en medio de tantas situaciones difíciles. Hoy no solo nos estamos enfrentando al COVID-19, que todavía sigue siendo una preocupación y quiero hacer hincapié en la obligatoriedad que tenemos ciudadanos y ciudadanas de mantener a raya la incidencia del COVID-19 ahora que se han extendido las aperturas de espacios y de tiempos para lograr que la economía dominicana se siga dinamizando. Y eso es muy importante, pero yo creo que no debemos desaprovechar entonces la oportunidad de demostrar que somos ciudadanos responsables y que sobre nosotros recae un compromiso bastante elevado frente a nuestras familias y frente a nosotros mismos. En medio de todo esto y sin que hayamos salido de una crisis tras otra, tanto en el ámbito económico, por lo que ya todos sabemos, pérdidas de empleos, cierre de negocios, quiebra de otros, desesperanza y sobre todo mucha incidencia de salud y por tanto dificultad para que la gente se integre con dinámica acostumbrada a sus espacios, personas. Encima de todo esto y sin salir de esa crisis, estamos hoy bailoteándonos con otra crisis generada, y ya lo hemos dicho, lo sabemos, en el sector de la producción animal. Ya no solo Haití y Estados Unidos han hablado de las relaciones de exportación, relación comercial con República Dominicana, sino que también se suma la República Popular China, sí, la China donde se originó el virus este que ha estado afectando a la humanidad, pero eso no tiene nada que ver, como nación está en su derecho y que bien de tomar posición y posesión de sus espacios y entiende que la fiebre porcina africana o la peste porcina africana, la PPA, es una amenaza directa para cualquier tipo de transacción o de negociación con el cerdo. Claro, se ha dicho, la carne de cerdo no contamina a quien la consume, independientemente del momento que se está viviendo, pero es mejor mantener distancia con el cerdo. Esa es, me imagino, la inspiración que tienen los países que han dispuesto en su justo derecho, que han dispuesto la prohibición de cerdo a sus territorios. Y en medio de todo esto se produce lo que ya habíamos advertido y lo que nos hizo pedir a las autoridades que asumieran el control para que las cosas no se nos fueran de la mano. Ahí estamos oyendo la admisión por parte del gobierno respecto a la crisis que se ha generado en la comercialización, ya no sólo del cerdo, ¿verdad?, cuyos productores están con el grito al cielo por la situación que los afecta, sino que esa crisis se traslada a otro rubro de tanto consumo como la carne de pollo. Lo dijimos, atención que esto puede generar una crisis de comercialización, pues ya llegó y parece que estábamos esperando que llegara para darle la bienvenida. Estábamos esperando que la demanda de la carne de pollo fuera tan elevada que los productores o quizás quienes la comercializan entiendan que hay que aprovechar el momento para aumentar de precio la carne. Y la gente ahora no tiene, parece no tener opción, porque recuerden que esta sociedad, y así lo han dicho los que analizan el comportamiento de los seres, en esta sociedad no está la cultura de la diversidad alimentaria. Y aunque somos caribeños, somos una isla, aquí el pescado parece ser una presa de, 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 extraña. Pescado, yo, yo no como eso. Marisco, yo, yo no como eso. Esa es la cultura de los dominicanos, que se alimentariamente se divide entre pollo, carne de res y carne de cerdo. Cuando una de esas le falta, hay una crisis. Ahora son dos las que están faltando. El cerdo por la peste porcina y el pollo porque comienza la demanda a hacer que sea, que desaparezca de los establecimientos, pero además hace que aumenten los precios de manera desorbitada. Y qué triste que tenemos que estar manejándonos con esto. No quiero buscar culpable, y ayer lo decía. Yo no quiero decir que en el Ministerio de Agricultura hubo ciertos niveles de desentendimiento en momentos en que productores pequeños, que son los más afectados, dieron la voz de alerta sobre la incidencia de la fiebre porcina. Y esa voz me retumba en los oídos de un productor que dijo, señores, le decíamos que vinieran, que los cerdos se estaban, se caían, que los cerdos estaban dando connotación de que algo estaba mal. Y no nos hacían caso. En una oportunidad nos mandaron un equipo y el equipo fue, un equipo técnico, y el equipo fue y dijo, no, eso debe ser algún cansancio, no pasa nada. ¿Eh? Una neumonía. Una neumonía. Qué triste, qué triste papel estuvo desempeñando en ese momento el Ministerio de Agricultura, que hoy, su titular, con mucha razón, está preocupado, está preocupado, claro, las cosas se le están yendo de la mano al ingeniero Olimber Cruz, de quien hemos destacado, responsabilidad y mucha actividad cuando se trata de hablar de producción y todas estas cosas. Pero no hemos debido llegar donde estamos. Pero ya estamos ahí y no hay que lamentarse. Lo que hay es que trabajar. Y en ese sentido vamos a resaltar lo que se está haciendo. ¿Qué se está haciendo? Bueno, ahora se crearon equipos técnicos, se está pidiendo ayuda internacional, y se está tratando de dar respuesta a un problema que está afectando a unos 14.000, según se ha señalado. Yo pienso que como es tan expansible la enfermedad esta de los cerdos, probablemente ya no estemos en 14.000, sino que el número ha incrementado. Está en 11 provincias, pero en esas 11 provincias no se ha colocado un cerco sanitario, por tanto, es probable que haya aumentado el número de la población porcina afectada. Todo esto nos indica que siempre debemos ser previsores y que hay situaciones, tú me dices, pero ¿cómo van a prevenir que los cerdos se hayan afectado? Bueno, estamos diciendo que desde el principio se presentaron señales que, de acuerdo a los productores, fueron notificadas al Ministerio de Agricultura y parece que no le puso atención. Y como el mundo ha venido cambiando tanto, probablemente tenemos que ir pensando los dominicanos en hacer cambios, sí, en hacer cambios, incluso alimentarios, por escandaloso que parezca. Quiero compartir esta información para que lo escuchemos todos. En Lisboa, por ejemplo, los insectos se han constituido en fuente alimentaria y lo denominan alimento del futuro. Y quiero ser precisa, dos tipos de grillos, de larvas, de langostas y un escarabajo llegarán a los estantes de los supermercados de Portugal, una nueva fuente de proteína barata y sostenible que los países europeos abrazan como el alimento del futuro. La Dirección General de Alimentación y Veterinaria abrió el camino a la comercialización y el consumo de insectos para humanos en junio pasado. O sea, allí están consumiendo insectos desde junio pasado. Ya lo han hecho otras naciones. Las naciones orientales tienen mucha tradición de consumo de insectos. Y yo hablaba de que estamos cambiando. Si estamos cambiando, vamos a abrirnos a todas las posibilidades. Vamos a estudiar, vamos a ver qué cosas podemos hacer porque los dominicanos no podemos estar sujetos siempre a lo mismo, aferrados a una cultura que es muy bonita, la cultura, para compartirla, para divulgarla, pero que no nos aporta mucho cuando nos apertrechamos en ella y no queremos salir de ahí porque eso ha sido mi cultura. ¿Entienden? Es lo que quiero decir, que podemos buscar y descubrir nuevas posibilidades. Como también, y aprovecho ya para despedir mi comentario, no sin antes constituirme en la voz de una comunidad que ha sido tan, tan, tan afectada como el que más en este COVID-19. Y me refiero a los estudiantes de las universidades privadas. Solo quiero dejar esta pregunta. En esta coyuntura, en este momento, y con todo lo que ha pasado la sociedad y el mundo, ¿es justo, es lógico, tiene valor que una universidad que se denomina organización no gubernamental y asociación sin fines de lucro, aumente 500 pesos a un crédito? ¿A un crédito a los estudiantes? Señores, revísense por Dios, revísense. ¿Qué está pasando? Pues debo decirle que hoy los estudiantes universitarios, los que acuden a universidades privadas, tienen el grito al cielo, particularmente los que asisten a la universidad UNAPED, porque han anunciado un aumento de 500 pesos por crédito a cada estudiante. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar? Van a abandonar los estudios. De eso puede usted estar seguro, porque muchos no están trabajando, muchos han perdido sus familias, y muchos están en esa misma incertidumbre en la que el COVID-19 ha colocado a todo el mundo. No entiendo la lógica de esa universidad.